Hola muy buenas mi nombre es Francisco, FCO te roban internet, soy un chico malagueño de 20 años apasionado por la informática. Llevo con un ordenador en frente de mis ojos desde hace 15 años. Gracias a la gente de Ubuntu Colombia voy a comentar cómo está el tema de Ubuntu y el software libre en general al otro lado del charco en Europa. También vamos a darle un vistazo rápido a la situación en mi país, en España. Vale, empecemos por varias historias que voy a ir contando sobre Ubuntu y las distribuciones libres en Europa. Comencemos con el registro que se tiene más antiguo que es en Múnich, la capital alemana, que hace más de 15 años migró todos los equipos del gobierno a una distribución basada en Ubuntu y desarrollada por ellos mismos. Esta distribución recibió el nombre de Limux. Dos años atrás, en el día de hoy, el gobierno quiso volver a Windows debido a que, en palabras de la concejal del partido socialdemócrata, se hicieron muchos esfuerzos para independizarse de Microsoft, incluyendo el gasto de mucho dinero para buscar soluciones, pero esos esfuerzos fallaron eventualmente. Los usuarios estaban infelices y el software esencial para el sector público está mayormente disponible sólo para Windows. Esto obviamente no gustó a todo el mundo y el presidente de la Free Software Foundation Europea comentó que nunca se hicieron estudios para determinar la supuesta infelicidad de la gente. No voy a entrar en detalles, creo que resalta a la vista más que nada. No voy a entrar en detalles, simplemente voy a dar al final del podcast mi pequeña opinión. Pero en resumen, no voy a entrar en problemas de uno o problemas de otros. La segunda historia es en Italia, el país de Italia. Italia por su parte decidió en 2007 migrar sus sistemas a SUSE Linux. En palabras de Carlo Piana, asesor general de la Free Software Foundation Europe, dijo que no hay excusa, todas las administraciones públicas deberán optar por software libre o reutilizable siempre que sea posible. Ahora el software libre y el reutilizable son la norma, no la excepción. Esta es la acción más avanzada de Europa desde lejos. Esas palabras de Carlo Piana me parecen fascinantes y se tendría que replicar ante todo político en el mundo y todo jefe de empresa, todo, la verdad. Siguiente historia. Vamos con Rusia. Rusia, Europa-Asia, Asia-Europa, no vamos a entrar en ese detalle. Vamos a informar de la historia que tuvo hace 11 años. Rusia, hace 11 años, en 2008, migró su sistema informático de las escuelas a una alternativa libre. Esto fue debido a una noticia que dio la vuelta al mundo en la cual Microsoft denunciaba por 200 dólares y una pena de 5 años de prisión a un profesor de una pequeña escuela en un pueblo remoto de Rusia, debido a instalar una copia no original de Windows. El mismo presidente ruso, Vladimir Putin, llegó a declarar acerca del tema. 6 años después de la hazaña en escuelas, se hizo lo mismo para el resto de administraciones públicas. A día de hoy es muy difícil el ordenador del gobierno ruso que no tenga una distribución de Linux. Vamos. Vale, pues vamos ahora con Francia. Francia, en 2007, migró el que actualmente tiene el récord en Europa en cuanto a administración pública y demás, migró de una tandada en un solo año 1.200 ordenadores de la Asamblea Nacional Francesa. También en este país, en 2008, la policía francesa, llamada la Gendarmería, anunció que iba a migrar sus sistemas informáticos a Ubuntu. ¿De acuerdo? 6 años después, en 2014, todos los ordenadores, absolutamente todos, tienen Ubuntu en sus discos duros. El jefe de policía estatal anunció claramente los 3 motivos de su migración. La primera es que querían diversificar sus proveedores y no depender de una sola multinacional, algo que apruebo personalmente y totalmente. Tener control absoluto sobre su herramienta informática. Cuentan con un equipo de desarrolladores avanzados, acostumbrados al mundo Linux, que no hay nada más que añadir. Y, obviamente, es una cosa que es de las primeras diferencias entre Microsoft y el mundo libre, que es su menor coste. Es algo que no se puede obviar de ninguna de las maneras. Por último, para zanjar el tema europeo, quiero comentar la noticia para mí mucho más relevante. Ante todo, esta me parece una cosa bastante importante. En 2010, hace ya casi 10 años, la Unión Europea y la compañía IBM anunciaban colaborar activamente en un proyecto open source que permite al gobierno trabajar de manera más eficaz y permite una mejoría en servicios de colaboración web. Dicho proyecto se llama Pinset, que significa pinzas en francés. Se trata de un software libre para controlar y administrar cualquier problema en redes eléctricas, sistemas de abastecimiento de agua, centrales nucleares... De acuerdo. Vamos a ir ahora con Ubuntu en España, ¿vale? Así, resumidamente, lo que ha sido de Ubuntu en España, en sus administraciones públicas y demás. A día de hoy, más de la mitad de las 17 comunidades autónomas españolas ya optan por el uso de software libre. La pionera fue la Junta de Extremadura, que hace casi 20 años implementó su propia distribución de Linux llamada GNU Linux, en ordenadores de la Junta y centros educativos. Andalucía, después, le siguió los talones por muy poco, desarrollando también su propio sistema operativo para administraciones y centros educativos. Guadalinex Edu, se llamaba. Bueno, Guadalinex Edu para centros educativos y Guadalinex ACK para administraciones. Después, dieron en resalto comunidades como Cataluña, Valencia y Madrid. También crearon sus propias distribuciones para facilitar el acceso TIC a la comunidad educativa, tanto para profesores como alumnos. Concretamente, Barcelona se sitúa a la cabeza española en cuanto a software libre. Este año, casi el 80% de su inversión en tecnología es de código abierto, y para el año que viene esperan llegar al 100%. Incluso, indagando por internet, vi que el Ayuntamiento de Barcelona tiene un repositorio en Github. Mis dieces. Por lo general, un añadido, todos los partidos políticos españoles llevan en mayor o menor medida la transición al software libre. En resumen, Europa junto a Australia es una región líder en la adopción del software libre. Alemania, Francia y España destacan en este terreno, gracias al impulso de su administración pública desde hace casi dos décadas. No he mencionado, pero cabe destacar que en España hay más de 50 centros de datos. De estos 50, entre el 95 y el 100% de ellos usan Linux, parcial o totalmente. Pues esto sería todo. Gracias por escucharme, y no me voy sin agradecer a la gente de Ubuntu Colombia la posibilidad de dar un altavoz a este podcast y por la gran acción que hacen al intentar aumentar el uso del software libre en el país colombiano. ¡Un saludo!